Pica de Buñuelo Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Que me viste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Que me viste y que se perdió en la llanura Viene volando y va cansado porque lleva el pico apretado Marillo re sacado, suéltase el beso Viene volando un pajarito León caro en la guisarra Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Que me viste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Lo que me viste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Marillo re sacado, suéltase el beso Vuela un pajarito Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Que me viste y que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer vecino Lo que me viste y que se perdió en la llanura Pasó borrando y va cansado Porque lleva en su piquito el primer vecino Marillo re sacado, suéltase el beso Vuela un pajarito Pasó borrando y va cansado Porque lleva en su piquito el primer vecino Marillo re sacado, suéltase el beso Vuela un pajarito Pasó borrando y va cansado Porque lleva en su piquito el primer vecino Marillo re sacado, suéltase el beso